Nos has escuchado hablar de acreditaciones, alianzas, membresías y respaldo académico, pero lo que no hemos dicho es que para garantizar tu educación, hemos trabajado durante años. Hemos sometido a evaluaciones rigurosas toda nuestra operación, desde el pensum hasta los docentes. Nada ha sido fácil, todo llena requisitos y exigencias globales, lo que al final de cuentas se resume en que tu educación y tu título cumplen con estándares internacionales. O en otras palabras, crecer a mercados más grandes será inevitable para ti. Tu título, tu educación, tu pensum, tu network. ESI Internacional. ESI School of Management. www.esieduc.org www.esieduc.org www.esieduc.org